Estamos en la lección 7 de CityPad, que es la capacitación en la inspección de compartimentos ocultos. En una de las lecciones anteriores ya habíamos visto que la capacitación reina dentro de este estándar, que es el estándar número 12, que es educación, capacitación y concientización. Dentro de este estándar, que la capacitación reina o crítica o gold era la capacitación en CityPad, que es la que tenemos que dar a toda la organización de diferentes maderas y diferentes modalidades. Bueno, la segunda, la segunda capacitación reina en esta parte de CityPad es la capacitación e inspección de compartimentos ocultos. Dado que esta inspección de compartimentos ocultos, que es la inspección al equipo de transporte que se va a trasladar hacia Estados Unidos, es una capacitación muy importante porque es un punto crítico que está dentro del estándar número 7, que es la seguridad del equipo de transporte, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Dentro ya habíamos mencionado que dentro de las capacitaciones en GGS por CityPad son aproximadamente 12 o 13 capacitaciones donde va CityPad, donde va disociación de drogas, donde va conspiraciones internas y una de las capacitaciones que tenemos que dar es la inspección de compartimentos ocultos. Normalmente cuando me dicen, ¿qué me recomienda para inspección de compartimentos ocultos? Una capacitación práctica. Normalmente, ¿cómo lo hago yo y cómo recomiendo que lo hagan ustedes? La inspección de compartimentos ocultos, como cualquier capacitación, puede ser en lugar de trabajo, puede ser dando en un curso, en un salón, si me explico. Yo recomendaría que ustedes dieran una parte teórica muy pequeña respecto a cada uno de los puntos que se debe inspeccionar, en la cuestión de qué piensan encontrar en cada punto, cuáles van a ser los recovecos, porque la aduana pone la parte de eso como recovecos de cuestiones que puede esconder algo, una droga, un migrante, alguna situación ilícita, un contrabando, etc. De los 18 puntos de inspección, recuerden que tenemos el punto 18, que es el punto de seguridad agrícola. Que la caja venga bien o que las tarimas que están ahí incluidas en un transporte, pues no vengan con alguna contaminación de plaga. Entonces, la inspección de compartimentos ocultos de 18 puntos es, normalmente que salgamos al patio y que hagamos una capacitación práctica, una capacitación en el lugar de trabajo. La recomendación para esta capacitación es que hay una parte teórica, les expliquen la parte teórica si hay en un salón o algo, o en un patio, ahí pueden hacer la explicación, pueden hacer en un salón híbrida y en el patio, o pueden hacer nada más en el patio. Pero sí la parte más importante es que sea una inspección, una capacitación práctica. Normalmente, esta capacitación está dirigida a oficiales de seguridad y está dirigida también a la gente de embarques, y yo recomiendo que también incluyan a la gente de tráfico, aunque no van a hacer la inspección, es importante que ellos chequen en qué consiste esa inspección, porque son los primeros que les van a decir algo si hay un embarque contaminado. Entonces, salimos al patio, normalmente como lo hacemos nosotros, vuelvo a repetir, es tener ya un equipo de transporte, de preferencia la caja cerrada, que es la que CityPass va a hacer esta capacitación y es la que les enseña cómo hacer la capacitación, pero también pudiera ser la parte del tractor con la caja cerrada, o bien como remolque caja cerrada, o bien puede ser la inspección del equipo de transporte que realmente mi empresa utiliza para exportar a Estados Unidos. Muchas veces me dicen, ¿por qué la capacitación en CityPass no viene para otro tipo de remolques? Pues la verdad no sé, pero ponen eso porque no les pueden poner todos los tipos de equipo de transporte, pero ustedes pueden utilizar un contenedor marítimo para exportar a Estados Unidos, una ferrotolva, pueden utilizar una parte de un contenedor de ferrocarril, pueden utilizar una nodriza, etc. La que utilicen, ustedes tienen que poner los 18 puntos o los que apliquen en el armado del equipo de transporte que ustedes van a exportar a Estados Unidos. Ya estando ahí, es bien importante que haya una inspección práctica. Recuerden que tienen que tener el kit de inspección de compartimentos ocultos. Normalmente, pues ya saben los espejos, el espejo cóncavo para la parte de abajo, para la parte de arriba, el distanciómetro, el calibrador, la parte del mazo y la parte de la linterna. Entonces es bien importante que ustedes tengan el equipo ya preparado, el equipo de transporte, sobre el que van a hacer la parte de la práctica o la parte de la capacitación y que tengan también el equipo, la parte del kit de herramientas de compartimentos ocultos para hacer la inspección. Número tres, ¿qué pide para esta capacitación? Tienen que capacitar a la gente cómo va cada una de las cuestiones de las estaciones o de los puntos 18, que se inspeccione en cada punto. Háganlo en el instructor de manera práctica, vaya revisando cada uno de los puntos, vaya explicando que se revisa en cada punto, vayan recorriendo la unidad como se debe hacer, de manera sistemática, 1, 2, 3, 4, 5 y a favor de las manecillas de error o en contra de las manecillas de reloj. Y finalmente que haya una parte de un documento, que es el checklist de compartimentos ocultos, que es el que se debe llenar, enseñen cómo se hace la inspección, qué va en cada punto y cómo se debe documentar. Y si encuentran algo, cómo se debe reportar el hallazgo y a quién. Y de esta manera pueden tener una capacitación muy bien, muy práctica, muy efectiva. Y acuérdense que ponen el examen, un video, un examen, una parte de un trabajo en equipo, para que tengan la evidencia de las capacitaciones material, la parte de la lista de asistencia y la parte del método con el que están evaluando la capacitación. Soy Ilda Moreno de CIR Consultores y nos vemos en la siguiente lección. ¡Suscríbete al canal!